Otro día más Otro día más ¿Por qué? Porque fue así La vida no está hecha para mí Pero fue así Y no Debería sentirme así Puedo ser feliz Y sin depender de ti Y la nostalgia No me deja ver Cuando más pienses que lo vuelves a perder Lo volverás a tener La vida no está hecha para mí 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 There's a place to be with you We're so pleased to be with you Look around, see what you do We're on his friends or two Life's a fool Life's a fool Life's a fool Life's a fool Life Life's a fool Life's a fool Life's a fool Life's a fool ¡Suscríbete al canal!